Can we love you to do it? Hola, hola, hola a mi querido Aries. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? Vámonos a otra lectura energética para ti. Bienvenido a tu horóscopo semanal. Yo te invito a que tengas tu corazón abierto, tu mente receptiva a recibir el mensaje que te toque, recuerda, esas son lecturas colectivas, así que si deseas una lectura personalizada, lo puedes hacer, visita mi página web, información se encontrará en la descripción de abajo de este video, para más información, muy bien, para el signo de Aries en sol, luna y ascendente, hablemos categoría amor o lo que te va a llenar en esa semana, ¿cuáles son los mensajes más importantes para Aries que necesita saber Aries cuando hablamos sobre el amor? Comenzamos Aries, ay Aries, veo aquí como si fuese una batalla, aquí hay hay una batalla interna, hay una... yo siento que alguien aquí no está muy contenta, muy contento con la conexión capaz que tenga una persona de interés con alguien más, yo estoy viendo aquí energía, tierra, un capricornio, virgo, un tauro, pero más un capricornio, yo estoy viendo aquí también la necesidad de sentirte en esta semana con más estabilidad financiera y en ocasiones tú no entiendes el porqué, tú no recibes lo que tú deseas, pero yo no veo que eso esté calmando tu ambición de poder progresar, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí un poquito más de qué se trata esta energía. Para el signo de Aries, encuentra tu energía presente, Aries. ¿Qué más le quieres decir a Aries? Aries, yo veo aquí muchísimo deseo de progreso a nivel económico. Yo estoy viendo aquí que alguien por ahí desea actuar y actuar y actuar. Vamos a ver. Y vamos a ir clarificando. Aries, para decirte la verdad, yo veo muchos deseos, yo veo mucho deseo de recibir finalmente estabilidad, no tan solo sentimental, sino también económicamente. Te veo aquí soñando, te veo aquí con mucha nostalgia hacia lo que capaz anteriormente recibías, sentías, hacia alguien o hacia tu situación. Y veo también que esta situación te produjo en el pasado mucha felicidad, mucha tranquilidad, pero algo cambió. hubo una ida, una salida de la situación en donde te impactó, no tan solo sentimentalmente, para otros ustedes también, económicamente. Y ahora hay un manejo, ahora hay un cómo manejo mi tiempo, cómo puedo lograr ese progreso que yo deseo a nivel sentimental o a nivel económico, pero veo algún tipo de estanque, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Que durante estos próximos días yo estoy viendo una invitación que tus guías te van a hacer a través de, dentro de tu espíritu vas a sentir esa invitación de cambiar tu propia realidad, de entender que solamente tú puedes tomar los pasos subsiguientes para crear esa realidad distinta en tu vida. La energía del mago te acompaña durante esa semana y te está indicando que todo eventualmente va a salir bien. Te espera algún tipo de recompensa, algún compromiso, algún progreso, pero está en ti en reconocer esa oportunidad, ese regalo, esa recompensa, esa independencia, esa independencia, está en ti financiera o emocional, pero está en ti en reconocerlo. ¿Por qué lo digo? Pues porque te encuentro triste aún en esa semana, veo que tienes la oportunidad de cambio, pero no te enfoques en aquellas cosas, no te enfoques, aquí está el consejo, en lo que tú no puedes cambiar, en lo que pasó, en lo que la falta de control que tuviste sobre una persona, sobre la situación. Tus guías te dicen, aquí se encuentra una nueva oportunidad para que tú coseches lo que tú quieras sembrar. Si siembras más tristeza, vas a cosechar más tristeza. Si siembras esperanza, oportunidad, más ambición, más metas, vas a comenzar a recibir lo que estás pensando. Nuevamente recibes lo que estás pensando. Tranquila, tranquilo, todos pasamos, créeme, todos pasamos por momentos de incertidumbre, por momentos en donde no sabemos qué camino tomar. Existe aquí alguna energía de codependencia que tus guías quieren darte consejo y ojo. Muy bien, consejo y ojo. Algún tipo de codependencia, algún hábito, alguna necesidad de expectativas falsas. Tus guías quieren darte un abrazo, darte una tocaíta ahí en los hombros y te quieren decir, piensa en qué pudieses tú estar codependiente. Será de la validación externa de alguien en específico en tu vida. Será de la validación externa de un grupo de personas. Porque esto es lo que te está creando la ansiedad. Porque veo aquí que tú deseas recibir algo que no estás recibiendo, ¿verdad? Perdón, estoy un poquito congestionada. Y tus guías se dicen, sabemos que tú anteriormente comenzaste con ese deseo, comenzaste esta situación con mucha esperanza, con mucho ánimo, y de repente el progreso de tu situación se ha estancado. Y ahora hay un balance, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mejoro? Por más que trato, no funciona esta situación. Y te pones a reflexionar, ¿qué cambios puedo hacer? Y todo eso es muy bueno. Porque la energía del juicio en esta semana te acompaña y te dice, pronto viene la solución de tu problema. Pronto viene la solución de tu situación. Tus guías también te quieren decir, tienes todo lo que tú necesitas para cambiar tu realidad ahora. Tienes todo lo que tú necesitas para cambiar tu realidad ahora. Qué bonito. Veo aquí que hay una necesidad de que tú aceptes algo que sabes que no ha estado funcionando para ti. Hay una necesidad de que tú aceptes algo que estás resistiendo, ya sea re-evaluar. que te está causando la incertidumbre a nivel emocional. Y tus guías se dicen que poco a poco durante esos días vas a estar recibiendo la verdad sobre algo que debe determinar en tu vida para que si tú puedas seguir hacia adelante, progresar. La estrella nuevamente te está confirmando que te mantengas positiva, te mantengas positivo hacia el futuro. Pero hay ciertas cosas que es muy importante que tú te enfoques con esta energía de la reina de espadas independientemente de tu género. Lo que te está indicando es que lo que realmente es importante para ti, protégelo. Si tu salud mental debería ser importante para todos, protégelo. Tu salud física, protégelo. Protege tu opinión, protege tus morales, protege tu misión, protege tu visión. Tus guías se dicen que mientras vas identificando esta nueva oportunidad que se quiere hacer tangible y visible para ti, tus guías se dicen, confía de que siempre te vamos a proveer, siempre te vamos a proteger. Cuando hablamos sobre la ansiedad que has estado sintiendo, tus guías se dicen, tú tienes la habilidad para poder sanar, sanarte a ti misma, a ti mismo. Tú no tienes que vivir en ansiedad, tú no tienes que vivir en miedo. Escucha bien, tus guías se dicen, Dios está en ti, los ángeles alrededor tuyo. Escoge, escoge la batalla, escoge el pensamiento que te va a permitir retomar tu poder, retomar tu control. Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Suscríbete al canal, dale me gusta. Si esta lectura ha llegado a tu vida, ha tocado tu corazón. Nos vemos en la próxima. Recuerda siempre, vamos, proyecta tu visión. Bye. Can we love you too? Can we love you too?